¡Hola Anzucitos! Bienvenidos a un nuevo video del canal Anzu Ruler's Team. Sorry pues por el largo tiempo de descanso que nos habíamos tomado chicos. Pues ocurrieron entre tareas y pues también algunas que otras cosillas. Pero bueno, como saben, la nueva caja salió pues el día de ayer si no me equivoco, en la madrugada. Y pues ahora estaremos haciendo el pack opening de esta cajita. Así que vamos aquí a ver. Ok, supongo que ustedes ya saben sobre las filtraciones y sobre todo eso. Así que todos están muy enterados. Y pues la caja se llama Arms of Gion. Es una mini box, es una caja pequeña, así que no vamos a gastar tanto. Bueno, las gemas son de cat, como siempre. Ok chicos, primero vamos a revisar qué cosas son sus tres suéteres. Algo rapidito, rapidito. Primero tenemos acá el número 106 que es mano gigante, es un exit. Esta carta no es, si nos toca bien, pero si no pues ya tampoco es que la queramos. Luego también está la carta que es Exit Infinite Track, rebanador de tierras. Esa sí chicos, esa sí. Esa sí la vamos a necesitar. Es la UR y pues también tenemos acá a Noche de Estrellas, Dragón de Estrellas. Que este es este, un monstruito. Y bueno, si nos toca también por una chicos, por una. Y pues bueno, con respecto a las SCRs. Ok, ¿dónde está? Tenemos a la Harpy, que es la conductora. Bueno, si nos toca, nos puede tocar dos. Dos quizá. Ok, luego lo demás es de Exit, chicos. El Exit Infinite Track también, que es azul de tormentas. El tanque también que nos tiene que tocar. Más que todo es por este arquetipo de Infinite Track. Y luego pues, ¿qué más tenemos nosotros? No, ok. También tenemos esta magia de subida de rango fuerza de Varian, chicos. ¿Ustedes qué opinan de esta carta? ¿Es buena o no es buena? Denle su puntuación en los comentarios. Y pues bueno, a mi parecer y el de Kat, pues dice que no. Así que sigamos. Y bueno, ya con respecto a que nos tocan las demás, pues ok. No hay ningún problema, porque ya las demás son R y N. Así que vamos de una vez con la apertura. De 10 en 10. No voy a saltar la animación todavía. Así que vamos a ver. No sé si ustedes ya habrán comprado. Quizás sí, quizás algo así. Ok, vamos uno por uno. Es una mágica. Ok, todavía no creo que toque nada. En los días primeros sobre generalmente no toca nada. Ok, pero ya van saliendo pues monstruitos, ¿no? No, ven, no. Y ven, no, no. Y el último no creo que toque tampoco. Y no, nada. Puro R, puro N, si no me equivoco. Sí, puro R y N. Ok, vamos con 10 sobrecitos más. Esto ya salieron 3 con... Esto puede ser, esto puede ser. Ok, ya salieron ahí sus letras medias raras de ahí. Así que vamos, vamos. Es un monstruo. ¿Será el UR? Chicos, toco Noche de Estrellas del Dragón de Estrellas. Ok. Ahora esperemos que toque... ¿Qué más le dice de la... ¿De Alexis? ¿Será? No, no es. Vamos, tiene que tocar. En esta tiene que tocar otro huevo. Tienen que salir las letras otra vez. O al menos un curvo que revienta. Ya, esto puede ser, chicos. Vamos, vamos. Vamos. Es una... Es una exit. Falta que sea la del... La de la mano. Falta que sea la de la mano. Tocó el tanque. El SR, chicos. Tocó el tanque. Ok, ya vamos una. Vamos una. Vamos una. Listo. Esto sí está siendo bueno. Como les dije, en la primera generalmente no toca nunca nada. Ok. Ya no creo que toque. Pero yo no toco un R, ¿no? Un R y un SR. Listo. Miren, tenemos esta y esta. Nos falta de la UR, la otra carta del Infinity Track. Del UR. Ok. Así que... Compraré 10 más. Sí. Creo que sí. O no. Vamos a comprar 10. Para no perder tanto tiempo. Así de una. Creo que esta vez lo voy a saltar para no ser tan largo el video, chicos. Y la verdad, sorry por la ausencia. Quizá algunos pensaron, ya murió Ansu. Murió el canal. Pero casi, chicos. Casi no. Así que vamos a seguir todavía. Ah, en serio. Tocó la magia. La magia de su vida. Justo en la que Kat estaba ahí rajando de esa carta. Sí. El día bajó una carta. Pero bueno, bueno, bueno. Ya, ahí tiene. En su cuenta hay una de regalo. Ok. Creo que no me va a tocar nada. Tocó el UR, chicos. El UR tocó. Esperen. Y justo tocó el que no queríamos. Ok, ok. Entonces, creo que ya estamos. A ver, creo que sí. Porque a la Herpy creo que no la quería. Más que todo, Kat se quiere enfocar en los Infinity Track. Así que bueno, porque dice que tiene cartas que quiere completar su deck. Y ya me tocó, pues, las dos. Bueno, las que importan, ¿no? Los Exits. Ok. Y de yapa, su mágica que no quería. Ok, ya no creo que toque. Ya, este fue también un buen lote. No hemos gastado mucho, ¿eh? O sea, para que nos toque todo esto, no hemos gastado mucho. Ven, miren. La UR. Acá la SR. Bueno, chicos. Ya tenemos todo. El guante no tocó. Porque, por suerte, chicos, no tocó el guante que no queríamos. Porque a veces, pues, Konami te sale lo contrario. No te quieres eso y... Perdón. Si no quieres eso, te lo da. Pero en esta ocasión, pues, parece que es muy bueno y generoso. Y con eso, pues, terminaba... Bueno, terminé el video de hoy, chicos. Bueno, el pack opening del video de hoy. Y es feo, pues, porque no vinieron las maulches, ¿verdad? Ok, chicos. Bueno, eso fue un video súper rápido. Creo que fue solamente 8 minutos. Espero editarlo ahora. Ojalá, chicos, para que lo puedan subir y... No, para que lo puedan ver lo más pronto posible. Y, pues, a ver qué cosa les tocó también a ustedes, ¿no? Y cómo van allí. Y estoy viendo, pues, ya también subir algunos decks que no he estado subiendo. Sobre todo para dwellings. Es que, bueno, eso quita bastante tiempito, chicos. Y, bueno, pero igual en todo el trayecto, pues, les voy a ir indicando. Ok, listo. Gracias por haber estado viendo un ratito, chicos. Cuídense mucho. Coman frutas y verduras. No coman mucho panetón. Se volvió a ir tan comiendo. Y bye. No coman frutas y verduras. 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 ¡Gracias!